Como fabricantes de la mejor camisa charra y vaquera a nivel nacional, la espuela de oro, junto con mi familia, con mis hijos, desde hace 25 años, tuvimos la suerte este año de estar en Intermoda, un lugar en donde muchos fabricantes del país se reúnen, incluyendo a los fabricantes de Zapotlanejo. Sin duda alguna, un evento que viene a realzar la industria en todo el estado, de quienes todavía nos dedicamos a fabricar prendas de muy buena calidad. Esto fue lo que sucedió. Y a nuestra marca se llama Estola y Chus, ponemos lo que es accesorios, bolsa, collares, lo que son vestidos de gala. ¿Cómo has visto las ventas de Intermoda? Han estado bien. ¿Qué marca la presenta a los estudios? Están visitando otra marca hasta este barra. La marca de Inchevo, el señor Ignacio, de Wings. Esta es la tercera ocasión, empezamos a participar aquí en este nuevo resultado. ¿Y cómo les ha ido a ver? Bien, ¿qué es eso? Gracias a usted, ayer tuvimos una buena bolsa de gente de los casinos nacionales, con nuevos resultados. Y que ha hecho muy bien. ¿Más que nada, qué expires que les dejas en el mundo? Bien, que triste mucho de que nos dejan que aquí estarás sacando más productos para estar dentro de la bolsa de la gente, con un producto de felicidad de que estemos haciendo trabajo. ¿Qué empresa representan ustedes que tienen la bolsa? Nosotros somos Foxy Jeans, somos una empresa importadora y distribuidora de jeans de mezclilla. Nos especializamos en lo que es un jeans con corte colombiano. ¿Qué está recibiendo de esta intermoda? Aquí están cinco marcas, todos son de Zapotlaneco, está Dalai, está Zora, está Sisi y Azmín y Monaliza. ¿Cómo le pareció esta intermoda? Pues pensábamos que iba a estar un poco difícil, por la posibilidad de la situación económica, pero no fue sorprendente porque hubo mucha reacción, mucha gente vino, muchos clientes, les interesó la ropa nacional y más que eso, tenemos calidad para poder... El ánimo y el entusiasmo estuvieron presentes en todos los expositores, cosas muy dignas de presentar a nivel nacional, las prendas que se fabrican aquí en Zapotlaneco, una industria que tiene que volver a recuperar sus niveles productivos y sus niveles generadores de empleo en este bello municipio de Zapotlaneco. Espuela de Oro presente en los grandes eventos, haciendo equipo con los fabricantes de Zapotlaneco. Muchísimas felicidades a todos los expositores de Zapotlaneco y de todo el Estado de Jalisco, una industria que genera miles y miles de empleos que requiere de la comprensión de los consumidores para comprar lo que todavía fabricamos en Zapotlaneco y en otros municipios del Estado. Gracias, felicidades, ánimo y vamos a recuperar ese gran generador de empleo que es la fabricación de ropa de buena calidad y de buen precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!